Y cambiando de tema, fuentes del diario El Comercio han indicado que la policía obtuvo el dato de que Vladimir Serrón planeaba acudir a la sede diplomática o a la residencia de Carlos Aparicio, el embajador de Bolivia, que se encuentra en San Isidro, esto con el objetivo de obtener un asilo político. Cuando se tuvo esta información, se dispuso un operativo para reforzar la seguridad en ambos lugares con más unidades policiales para evitar que Serrón se instale en alguna de estas sedes. Como se recuerda, desde el 6 de octubre, el exgobernador regional de Junín se encuentra en calidad de prófugo de la justicia tras recibir su segunda condena por corrupción en el caso Aeródromo Huanca. Bueno, y está prófugo, pero ya lo hemos comentado aquí en ATV Más, que él sigue muy activo a través de redes sociales, continúa tuiteando y luego que se diera esta información de que se iba a asilar, qué es lo que puso Vladimir Serrón, ¿no? Coloca la información que rebotó en los medios y señala, ¿por qué insistir en el deseo de los ricos? ¿A quién les conviene que abandone el país? Se pregunta, nosotros vamos a dar pelea aquí, en nuestra patria. Perú libre volverá con la fuerza nacida del pueblo. Bueno, lo que tendría que hacer él es entregarse a la justicia y cumplir con la sentencia que le han impuesto. No seguir escondido y nadie entiende cómo sigue tuiteando, como cada vez que él quiere aparece su mensaje en redes sociales y de esta manera continúa pronunciándose.